Así es, Verónica, ¿cómo estás? Continuamos aquí, bueno, en realidad desde el día de ayer, desde que nos enteramos de este accidente y todo lo que pasó alrededor de la situación del alcalde de este distrito de Puente Piedra. Y bueno, todavía no se sabe dónde se encuentra el alcalde Pesa, que es su centro de trabajo principal, que es la municipalidad del distrito, está frente a la comisaría. Él el día de ayer no se ha presentado, tuvo una citación a las 11 de la mañana, no vino, se aplazó la citación para las 11 de la tarde, tampoco llegó, y el día de hoy se supone que tiene una citación, no sabemos exactamente la hora, porque se ha vuelto a aplazar, pero hasta esta hora de la mañana no hay rastro del alcalde, más lo único que se conoce es el video que ustedes han presentado hace un momento, que él ha grabado en sus redes sociales diciendo que está bien. Ha tenido tiempo, sí, de grabar ese video, de hacer ese TikTok, pero no ha tenido tiempo de venir a responderle a las autoridades, incluso la fiscal el día de ayer fue a buscarlo a su casa y a la municipalidad y no lo ha encontrado. Nuestro compañero Daniel Castillo también fue a buscarlo a su casa y también a la municipalidad y no se le ha encontrado. Y es importante saber, en todo caso, su posición frente a lo que ha ocurrido, porque la manera en la que ha escapado de esta intervención, de la ambulancia, salir de la ambulancia de esta manera, que parece incluso de película, sorprende, llama la atención y sobre todo cuando se conoció que quien dice y se presentó como la persona que manejaba el vehículo, el señor que es el jefe de comunicaciones de la municipalidad de Puente Piedra, no tiene brevete. Entonces, ¿cómo es que el alcalde le ha podido dar el volante de su vehículo a una persona que no tiene licencia de conducir brevete? Eso también llama la atención y por eso se cree, se sospecha y los vecinos también creen que el que manejaba era alcalde. Si no es así, que lo venga a aclarar y lo ideal hubiese sido que después de pasar por un médico, venga de inmediato a la comisaría para pasar también por desaje etílico, pero él ha escapado de todas estas diligencias. Por eso es que estamos aquí esperando que él dé alguna respuesta a través de los medios de comunicación para la población que lo ha escogido y también, por supuesto, que responda ante la fiscalía que lo está citando. Es algo importante porque incluso ha podido perder la vida cualquier persona que se hubiese cruzado en el camino de esa camioneta. Entonces, estamos a la expectativa. Señor alcalde, lo estamos esperando. Acá está la comisaría y su centro de trabajo está al frente, en la municipalidad del distrito. Así que es importante que venga aquí a aclarar la situación, siendo la principal autoridad de Puente Piedra. Ahora, la investigación que se ha iniciado, Jessica, es contra estas dos personas, el chofer supuesto sin brevete y el miembro del serenazgo. Entonces, el alcalde ha sido citado ayer en dos oportunidades y para hoy en calidad de testigo, entendemos, para emitir una declaración, ¿cierto? Así es, exacto. Esa es la calidad para saber su posición porque, lamentablemente, el día que ocurre el accidente, él se va de la ambulancia con otra persona en todo esto que ocurrió. Y también es importante saber la orden que recibió el EISAR Guerrero Cuba, el sereno, ¿no? Porque él ha recibido una orden. Alguien le ha llamado por teléfono para decirle, detén esa ambulancia para que el alcalde pueda salir o escapar. Y eso es lo que ha pasado. Y esta persona, en su posición de empleado público de la Municipalidad de Puente Piedra, solo obedeció, lamentablemente actuó mal porque se ha enfrentado a la policía. Y ahora está pasando por un proceso en la comisaría. Exacto, ha cometido un delito y su situación es la más complicada, incluso más que la de Roy Hualpa Choquehuita, porque le ha faltado el respeto a la autoridad, a la Policía Nacional. Se ha enfrentado no solamente verbalmente, sino físicamente. Y su situación es la más complicada. Al menos por ahí el alcalde debería venir y tratar de aclarar lo que ocurrió. Y no sé si ya tiene un abogado, de repente, el sereno, y también el señor Roy Hualpa Choquehuita, que no tiene brevete y ha dicho que él manejaba. Entonces, son situaciones muy complicadas en las que se han puesto estas dos personas para aparentemente defender al alcalde que ni siquiera viene a presentarse a la comisaria. Bueno, vamos a ver qué sucede en la municipalidad. De repente, también, no sé, entendemos que el jefe de comunicaciones no va a hablar, pero alguien se ha quedado a cargo, ¿no? A ver qué es lo que va a suceder. ¿El alcalde ha ido ayer a trabajar? ¿O solamente ha grabado un video aquí en un descampado en Puente Piedra? En la municipalidad, ya nos estás mostrando que ahí solamente hay frente. ¿Quién se está haciendo cargo de la municipalidad? ¿El teniente alcalde? Queremos hablar con el teniente alcalde, que sale a explicar cuál es la situación. ¿Quién? Además, el jefe de serenazgo, ¿no? Entonces, es posible, está muy lejos. Acá se ve una referencia de una sola cuadra. ¿Tú podrías dirigirte de repente, Jessica, hacia el lugar? Sí, vamos a caminar. Vamos. Claro. Para que vean lo cerca que se encuentra. Vamos, es una cuadra. Solamente hay que cruzar el parque. Sí. Así que si el alcalde... Bueno, el día de ayer se sabe que no ha venido, porque lo han buscado y no lo han encontrado. Uno entendería de repente que no está, porque ha estado muy grave su situación de salud. Pero él mismo ha dicho que está bien, porque solo mostró una curita en la rodilla. Entonces, no hay descanso médico, ¿no? Está bien. Porque supuestamente, según ese video, él ha ido a grabar un TikTok y a verificar una obra. Entonces, también puede venir a la comisaría, ¿no? Es un trámite importante y además demuestra, como ejemplo, que debería ser el alcalde, que él cumple con las ordenanzas o lo que dice la autoridad. Entonces, la comisaría, bueno, acá están atendiendo... Bueno, perdón, la municipalidad de Puente Piedra. Habría que preguntar, queremos comunicarnos con alguien de la municipalidad, a ver. Sí, vamos. ¿Quién será el encargado? ¿Cómo tenemos que hacer? Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de comunicarnos con el alcalde? ¿Usted ha venido a trabajar? ¿O con quién podríamos hablar? Ahorita recién me ha llegado el personal administrativo, a las 8. ¿A las 8? Ahí dicen sus labores. Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, a las 8. Entonces, faltan 15 minutos. El personal administrativo, así que de repente ahí podríamos hablar con el alcalde, ¿no? Muy bien. Si es que viene a trabajar, aquí lo estamos esperando a una cuadra, menos de una cuadra de la comisaría de Puente Piedra. Muy bien, faltan menos de 15 minutos, así que podemos esperar a que alguien de la municipalidad nos dé una respuesta. Muchas gracias, Jessica. Volvemos contigo entonces más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!